¿Qué pasa gente? Hoy os traigo aquí un pedazo de vídeo de Warzone jugando con Sinapsis y Daikiri. En este caso vengo a probar la AK-47 de Cold War para que veáis el potencial que tiene realmente después de los cambios que le han hecho en el retroceso, en el patrón. La verdad que ahora se siente mucho mejor que antes, así que la recomiendo, probadla y decidme por los comentarios a ver qué os parece. Y básicamente aquí os dejo la clase, ¿vale? En el cual le he puesto un silenciador, el último, el Groove Suppressor. Le da velocidad de bala, daño efectivo a distancia, muy importante, control de retroceso vertical y bueno. Para que no se escuche, estamos muy surprised, para que no sacas el punto en el radar cuando disparas, muy importante. El cañón, el tercero, para que le dé daño efectivo a distancia y velocidad de bala, muy importante este cañón. La empurradura, la primera, para que nos dé horizontal, recoil control, o sea, control horizontal, muy importante eso. Ya que tiene bastante, y luego, el cargador de 45 balas, muy importante, para que tenga mejor movilidad. Si le pones el de 45 de velocidad, va más, digamos que pierde movilidad, cosa por eso le pongo el 45 normal. Bueno, la mirilla la por 3 porque va muy bien, y la retícula le he puesto la típica, la que se suele usar con esta mirilla. Así que nada, gente, prueben la clase, me dicen, y bueno, vamos al gameplay. ¿Muerto has dado? Dos muertos, eh. ¿Vale? Ahora tengo que pegar uno. Yo ya me he dado al otro. Sí. Deja el LCD, para mí. Claro. No sé. Y esta ventanita, ¿qué me dice? Mira, la Kiri, esta ventanita. Estaba llevando a un burger y de repente me empieza a disparar un tío de aquí. Yo en plan, ¿what? Sí. ¿Qué? Podemos comprar, eh. ¿En burger qué pasa? ¿Nunca sabe de tienda ahí o qué, tío? No, ya no. Poco. Hombre, la Kiri, no sé, va mejor que anda, pero me sigue sin convencer. No. No es tan concha. Habrá que probarla. En este sepidón, ¿me va? ¿A 100 FPS? Madre mía, estoy flipando. 120, 130, 110, 115. Pero, tío. No, no, ha tirado mal. Joder. No, se puede, se puede. Ojo, el bug. Se puede, se puede, se puede. Se puede. Tengo, tengo. Vale. Vámonos. ¿No me ha dejado meter la fuerza aún en el coche? No. Eh, ¿quién ha pillado la bandera? Yo, sin cara, eh, cuando entré. Marca, eh. ¡El sin asesí, el sin asesí! Mira, adelante un tío, adelante un tío, adelante un tío. Aquí, aquí, en el largo a este, aquí me, tío. Toma, perro. Tenéis mochila, chicos, fíadla. Estoy subiendo. No se entraba de nada el tío, madre mía. Wow, ¿qué en la aseada me ha pegado el tío, tú? Estoy safe. Estoy safe. Tío, arriba, arriba. Arriba. Estoy safe, si no, así. Voy, voy. Me ha pegado en la aseada, bastante importante el tío, ¿sabes? Pincho. Thank you. ¿Qué estás? Ha tirado. ¿Ha tirado? Le he stuneado, ha salido. Estoy stuneado, ahora yo. What the fuck? ¿Qué está pasando? Está mejor, está aquí. No hay nadie, ¿no? Joder, ¿cuántas cosas lleva este? La verdad que sí, ¿eh? ¡Vamos, chicos, rápido, la bandera! La bandera, la bandera. Faltaba otro de esos, ¿eh? Sí, yo he tirado una stune, la he stuneado, no está el tío por ningún lado, me stunean a mí. No entiendo nada de lo que pasa ahí. ¿No hay tienda? Hola. Gané, se perdió. Uno down. Uno down, arriba. Hay pariador no ha quedado, ¿eh? Otro subiendo. ¡Muera! Otro down. Otro en el siguiente. Otro en el siguiente. Bueno. Se ha reseado, son dos, ¿eh? ¿Dónde? Aquí, 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 arriba de aquí. Verde. No veo ninguno, ¿eh? Ahora es buena. ¿Por qué no se ha reseado tan rabios y lo injusto va, tío? Mira, está aquí abajo, tú. En Factory. En Factory. Hay uno campeando en Factory, no lo veo, tío. Ahora sí. Un tiro. Uno queda vestido de verde, se está curando, ¿eh? Daquiri. Voy pa' ti, daquiri. Voy pa' ti, daquiri. También dice un UAPA. No. 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 Está aquí a mi izquierda, ¿eh? Ok. Está arriba, arriba. Vale, buena. Otra aquí, aquí, aquí. Derecha, derecha. Tengo un tío de atrás. A ver, tío, el tío de detrás. Vale. Abajo. Tengo la compitora, este. Nice. Vale, hay más gente en el top de train. Clase, fantasma. Fantasma. Dale. Lo veo. ¿Lo ve? Veo uno cruzando. Down. Roto. Uno derribado. Dos derribados. Casi roto, ¿eh? Uno casi roto, el otro no. Ha derribado. ¿Cuánto? Ya está, muy bien. Se ha quedado, se ha quedado el coche. Por la bolsa, chavales. Mira, yo, sin placa, chú. Por la vida sin placa. Juego más gente, ¿eh? Han reventado en bounty, sí, en la torre. A la izquierda. Guau, pero mira, mira, el paseazo que tenemos, ¿eh? Viene camión. ¿Queréis pelear o qué? Están en el camión, reventadlo, reventadlo. Oh, my God, qué liada tú. No traemos vehículo, no traemos vehículo. Corre, corre, corre. Bien, viene otro coche, viene otro coche. Sí, sí, sí. Yo he atrapado a uno que estaba por ahí desperdiado. Vaya tela. Vaya, vaya, con la pena. Bueno, chavales, ya he vuelto. ¿Qué tal? Vamos, let's go. Ahí he go. En la tienda, en la tienda. Están comprando, están comprando, ¿eh? He reseado uno. Me bajo, ¿eh? Ok. Le doy la vuelta por aquí. Dentro en azul. Muchas gracias, Sports. ¿Dónde están? Yo he matado a uno aquí arriba. No, no, por aquí he rematado. Con piel y satelios a la... Tienes otro ahí al lado. Uno de ellos es Gulag, ¿eh? Es que están muy preparados. Están mal a la gente. ¡Esta Gulag, este que está aquí corriendo! Sí. ¿Tú crees? El de abajo. Vale. ¿Tiene uno? Se están pegando por la derecha, ¿eh? Uno cracker. Tiene una era ahí. Se mueve. Vale, tío. Vale, va. Va a dar una asistencia. Otro a la derecha, al fondo. Cuatro hay aquí. En verde mucha gente. Helicóptero. Muerto, del helicóptero. ¡Muerto! Aquí, aquí, aquí. ¡Crack, cracker! Son todos ahí. ¿Por qué haces eso, el tío? ¿O te mueres? ¡O te mueres! ¡O te mueres! Arriba el todo, arriba el todo. ¿Buena? Buena, buena, buena. Remato. Dale. Ahí. ¡No! ¿Qué haces el tío aquí arriba, tío? Estoy expuesto. Además de esconderse o debo tirarse. ¿Podría echarme mi arma para adelante? A ver si puedo ganar esto rápido. Me ha pillado otro dos arriba, eh. ¿Te puedo tirar para que te compre uno, eh? ¿De aquí, eh? No, 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 nada. Ok, yo no llevo nada. Tira ahí. ¡Qué asco de gulag! Me cago en la puta. Recargando. Aquí también la pasta, eh. Van a comprar. Tiro están. Habían comprado aquí, ¿no? Yo acabo de caer en la clase, Lul. Aquí hay mochila, ¿eh? Si no, si. Como si no ha pillado antes. Vale, perfecto. Aquí atrás. No, no sé por qué no ha marcado aquí. Y también máscara ahí. En naranja. Voy a puse a naranja, ¿eh? Vale. Sí, naranja salía en el UAV. Puede que tenga fantasmas, la otra, ¿no? ¡Eh, tienen clase, tienen clase! La tiro, eh, la tiro. Ya la otra, ¿da? Que tenían dos compradas. Va a saltar bien. Toma, te tiro pasta para que te compres su UAV. Te puedo dar un arma, Martina. Estoy mirando aquí, eh. Estoy en naranja casi, arriba. A ver si veo algún tío. ¿Una UAV para mí? What the fuck? Ah, no, sí. Era any. No sé cuánto te ha sacado en esta página. Imagina que no hay robo en la placa. Oh, mejor. Va a fly en este pavo, tío. Qué asco. ¡Vamooos! ¡Venaa! ¿Qué ataque, tío? Down. El puto mismo, tío. Yeah, yeah, what the fuck? Me rellivo, me rellivo. Cubre, cubre, cubre. Me la he pegado. Qué buena. Me he pegado, Tosh. Qué buena. Nine, 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 nine. Como que nine. Cuidado con ese que me ha pegado la laseada, que no vea, ¿sabes? Vaya laseada me ha pegado el tío ese, tú. What the fuck? No tenían dinero esta gente, tío. Por nada. Por nada, que no me voy a dejar ahí ahora. Down-tap no habrá gente, ¿no? No, no tiene pinta. Hay un sniper en azul. En azul hay un sniper, ¿eh? Imagina que han hecho bandera y saben que se cierra ahí. Pues tiene pinta, ¿eh? En una granada. Menudo Kobe, ¿eh? Ha sido clave, ¿eh? Eh, me han disparado. Los de azul son. Me están disparando desde allí, tío. What the fuck? Joder, no he podido cruzar. Sí, ¿no? Veo. En azul, sí. Yo no los veo, pero... Váganse. Creo que está subido ahí adentro de la cabina, creo, ¿eh? No estoy seguro. Son dos... Un escuadrón y un dúo o dos tríos. No lo veo, ¿eh? Mi izquierda, creo. He escuchado algo. Lejos. O disparo, lleva a las explosiones. No, no. Quedan dos tríos y esto es trío en los cuartetos. Hostia, ¿verdad, tú? 6, 6, 7, 8. Siento, 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 siento. ¿Abajo? ¡Abajo, abajo, abajo! Sí, sí, lo he visto, lo he visto. Lo he visto como el humo. Buah. Un poquito para atrás, ¿eh? Estaba en derecha. Tienes caja de munición para las stunts y las antex. Sí. Había tirado, ¿eh? Toma. Yo tengo otra, ¿eh? Yo tengo otra. Ah, pues ya está. Una al fondo. ¡Vamos! ¡Guau! Hay que entrar aquí, ¿eh? Entro. Están pegando entre ellas, ¿eh? De hecho, ha muerto uno. Tenemos que tener gente arriba, tío. Yo no veo a ninguna, ¿eh? ¡Arrake uno! ¡Otro reventado! ¡Vente, vente! No la veía. Yo estaba disparando, yo. Vale. ¡Bua! ¡Mando mucho de kill y knocks! Muchos kill y knocks, ¿eh? ¡Niife! Tiene que quedarlo arriba. ¡Atrás! ¡No! ¡Me he quedado pillado! ¡Me cago en la puta que me he quedado pillado con él! ¿Buena? ¡Bua! Esto... Vienen por dos lados. Te falta uno. Te falta uno solo, ¿eh? Nada, hemos perdido porque se me ha quedado pillado el personaje. No pude levantarme. ¡Estaba arriba! ¡Ahí! ¡Justo! ¡Estaba arriba montable!